Estados Unidos es el país que continúa con un liderazgo pero nada envidiado, superando todos los récords. Hablamos de récord en contagios y fallecidos por COVID-19, récord en hospitalizaciones y en donde no está ni cerca en llegar es al récord de recuperados, los cuales cada vez son menos. En los hospitales, los médicos hacen de tripas corazones para crear un ambiente ameno dentro del caos que viven los pacientes, los cuales debaten entre la vida y la muerte. Sin embargo, ellos están conscientes de que la situación ya está fuera de control hace bastante tiempo. El país ya cuenta con más de 20 millones de contagios, una cifra nadalentadora, y lo más impresionante es que el panorama no parece esclarecerse y esto lo demuestran los más de 358 mil muertos que registra la nación. Adicional a esto, en las últimas semanas se percibe con mayor fuerza que las personas se muestran escépticas a las medidas de bioseguridad, esto quizás por las fiestas de navidad, pero sin duda es una conducta contraproducente justamente cuando las vacunas se asoman como una esperanza para detener el coronavirus. Las malas políticas de estado y la falta de conciencia en los habitantes será el causante de un final no muy feliz. Yo espero desafortunadamente algo peor. ¿Por qué? Porque la gente no ha hecho caso. Si te pones a ver lo que pasó el fin de semana pasado, en el cual más de un millón de gentes viajaron dentro de los Estados Unidos. Con este escenario, en Estados Unidos se deja ver que las navidades no solo les dejaron regalos, sino también una nueva ola de contagios. Gracias.